Esta es Marta para mí presentarles a la siguiente artista. Ella es originaria de nuestro bello puerto de Veracruz. Ella tiene tan solo 11 años. Fuerte el aplauso para Marta Paula. Ahora que les voy a cantar esta canción, que ella pronombe, Baila es tu cumbia, se vale bailar. A ver si no nos lo vamos a hacer. ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Algo que te hagas un silencio! ¡Que no se va a dar un gran marrón! ¡Toma mi sepa de la tóquo! ¡Vamos a pasar! ¡Toma la! ¡Va a estar esta cumbia! ¡Veo a la cintura! ¡Toma la voz llenando y disfruté! ¡Viste con la tóquita! ¡Hey! 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 Vamos a bailar, bailar, chachucha, chachucho. Ritmo, ritmo el igual que andré. ¡Sen LIMA TENZAMOS TOGOS! ¡VAMOS A BAILAR! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!